¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y campus virtual. Esto es un vídeo de presentación de la lista de reproducción de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio Castilla-La Mancha 2020. ¿Qué va a encontrar el alumno en estos cinco vídeos? Va a encontrar la solución comentada a una serie de cuestiones planteadas en la prueba de acceso. No a todas las preguntas, pero sí a la mayoría. Insisto, no solo se contesta a las preguntas planteadas en el examen, sino que también se comentan las distintas cuestiones, que son estas. En el vídeo 1, resumen del texto. En el vídeo 2, estilo directo e indirecto. En el vídeo 3, temas del texto y calificativos que expresen desprecio. En el vídeo 4, cuestiones varias sobre el análisis de la oración. Y en el vídeo 5, texto literario y preguntas sobre el texto. En fin, espero que sea de utilidad y que sirva de orientación. Otra vez, gracias y nos vemos dentro.